Hola gente, no me gusta nada tampoco, un nuevo video ¿Cómo están? Si amigos Me botaron y vivo en la calle Por cierto, todo esto si, me estoy viendo una casa Abandonada en estos instantes, pero no importa Me estoy robando el wifi del vecino y vamos a ver El partido de Venezuela Contra Arabia Saudita, no me iba a perder amigos Julio, pero es Arabia Saudita, porque quiero ver, me importa Un bledo, quiero ver a esta Esta es la que me representa, la Vinotinto hermano, nada de Maradona Nada de que, de Puerto la Cruz No se donde sea esa mierda, esta matita La cava, el mamahuevo ese Que le hizo un monumental al amigo Armando Maradona Que como si fuéramos argentinos No se, pero yo soy de esto, yo no soy Ni de Brasil, ni de Argentina, ni nada Soy de esto, pa que sepa La gente que aquí tiene que apoyar y no apoyar A otras selecciones que no nos competen, pero Ante todo, arriba Venezuela Vamos a ganarle a estos Arabes y Venezuela Mejor que a Argentina, si le ganamos obvio Veremos quienes van a ser Los titulares hermanos, yo espero mucho más De mi Vinotinto, yo le espero ganar A Arabia Saudita, yo tengo la expectativa Que tenemos que ganar a Arabia Saudita No se porque puso a Arco en a Baroja Mano, yo prefiero ver a Baroja Que a Graterol, les digo personalmente Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó Vamos Verdad no, el partido de Arabia Saudita Esta vacío, el estadio La pelea de los petroleros mano, el ganador se queda Con todo Amigo, es el primero que escucho Que le gusta el uniforme blanco del de Gijiboba Es la primera vez que escucho que a alguien le gusta Si le ganamos a Arabia Saudita, Venezuela es más que a Argentina Metámonos en la cabeza Si Venezuela le gana a Arabia Saudita, somos más que a Argentina Con falta muchachos, empezó el partido Bueno, por lo menos estamos jugando con Salomón Rondón Y Josep Martínez, jugamos con dos delanteros Dale, la primera Oye, que remate es ese, mano Viste para arriba, entonces Cágala ya, pero no acá, huevón Mano, soy yo O el entrenador de Arabia Saudita Desde que le he visto el Mundial Es muy guapo, mano Yo le meto un beso Pero no solo un beso Es un beso de lengüesa, mano Mano, en el estadio se escucha música de La tiene Salomón Vamos Salomón No, Salomón está muy mal Dale, buena presión Dale, tiene que aprovecharla Salomón No, no, no Salomón Rondón está jugando mal En estos dos minutos está dormido ¿Qué le pasa a Salomón? Dos minutos, no, hermano Es que hemos tenido, no, mira Qué buena la quitó de Dorbello La tuvo Josep Martínez Dio un pase rápido Y tenía que hacerla rápido Salomón Rondón Y lo que hizo es trotar, huevón Dale, Navarro Tampoco le mete la falta ya Ese jalón, le va a meter la falta Y sigue Salomón así En el segundo tiempo Fácil, yo quiero a todos regresar En el segundo tiempo Digo yo, no No sé si comparten conmigo Mi opinión Buena presión Toma rincón No hay falta, hermano Si le fue directamente bien Dice, se ve muy lento Y presionado Salomón Rondón Hay que verlo, eh Presión sí tiene, eh Sí tiene presión Pero a qué me sirve presionarse Y en los momentos que vienen Al contraataque No corre, no hace nada ¡No! ¡Ay, qué parada! ¡Vamos, Baroja! Vamos, Sosa Buen pase Sosa para ¡Uy, qué buena jugada! ¡Ah! Venezuela está jugando El clásico 4-4-2 Con dos delanteros Que son Josep Martínez Y Salomón Rondón En el medio tiempo Está Toma rincón Brujo Martínez Sosa Ah, Edu Arbello En la defensa Está Osorio Chancelor Navarro Y creo que era Alessante González Esa es la alineación De Venezuela ¡Dale, centro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, la mano al arquero! Muy arriba ¡Vamos! Está un poco desconcertado Este equipo venezolano Ahorita ya se perdió Arabia Saudita Está recuperando El juego ahora ¡Cuidado! ¡Uy! Buena salvada Mira, ¿por qué tenemos Que depender de los jalones, hermano? ¡Ay, eso es una falta regalada! Se nota la desesperación De Venezuela En estos instantes Atrás para Joseph Martínez Lo puede investigar ¡Joseph! ¡Con los pies termina Rescatando a Lováiz! Me cagando Que me perdí un gol ¡No! ¡Qué parada! ¡No! ¡No jodas! ¡Qué parada, hermano! ¡Uy! ¡No! Lo están vacilando Mira ese contraataque Que tiene Buen despeje Por lo menos No está fina Venezuela ¡Apenas lo está dando cuenta! ¡Llegamos diciéndolo Desde el principio! Dale No, lo marca muy bien A Navarro Entre estar y lo marcan Literalmente La Minotito está sufriendo Demasiado con Arabia Saudita Me va re chielo Pero está sufriendo mucho ¡Nah! 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 ¡Qué locura esta Árabe! Se vaciló a tres venezolanos Buena contra la rápida ¡Vamos! ¡Vamos Sabarino! ¡Vamos Salomón Rondón! ¡Pícale Salomón! ¡Vamos Salomón! ¿Quién te complica Salomón? ¡Dale! ¡Solo! ¡Gol! 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 ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Somos mejor que Ejertina! ¡Somos mejor que Ejertina! ¿Quién te conoce Dibú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de la madre! ¡Dale! ¡Qué bon! ¡Qué bonas jugadas! ¡Qué bueno a todo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué golazo mano! ¡Qué buena jugada de Jose! ¡Qué buen pase Salomón Rondón! ¡De la Montlón se marió! Y dijo no me voy a complicar ¡Se la pasó Jose Martínez! ¡Va por el arriba el travesaño! ¡Jose solito! ¡Vento fusilón y el arquero no puede taparla! ¡Qué gol! Y Jose dice este no es mío, este es tuyo mano ¡No, mano! ¡La defensa! ¡No! ¡Uy! ¡Ese es amarilla! ¡Ese es amarilla! Argentina 3-1 Pero Arabia Saudita te ganó Creo que te ganó 2-0 Te ganó Arabia Saudita Y como Arabia Saudita te ganó Arabia Saudita es mejor que Argentina Y como nosotros le estamos ganando Arabia Saudita Nosotros somos mejores que Argentina Son factos Mano, brujito Cariño para el brujo Martínez, mano Dale, bien abiertos Mientras que los extremos por dentro ¡Jose Martínez, buena pelota! El corazón del área la tiene Salomón ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡2-0! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena jugada! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué nada! ¡Qué nada es, Dodita! ¡Vamos! ¡2-0! Uno de Jose Martinez Y otro de Salomón Gol Vamos Que gol, mano El segundo, mano Salomón, cero goles con River Pero con la Binotinto ya lleva un gol este año Mano, ¿sabes una cosa que acaba de pasar ahorita? Lo estoy grabando en la pantalla Mira, mira esos Arabes Ahora sí, mano Apostamos todos los petrodólares, mano Traigan los petrodólares, Arabes El que gana se lleva todo el petróleo Cuidado, porque Venezuela muy bien se va a atacar ahorita Y defiende de la puta mierda Todavía defensivamente estamos mal Hay que recordar que Venezuela tampoco tenemos buenos defensores ¡Atención! Gol, 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 gol ¡Hermano, me distraigo! ¡Hermano! Me distraigo el segundo de todo hace una goleada Doblete de Jose Martinez ¡No! Mira lo que causas Mira lo que causas Mira lo que causas Me perdí el gol por tu culpa ¡Que me muerdas el pie conchetumare! Están viendo si es delantal Ah, no, no, no está adelantada Creo que sí ¿Qué? ¿Anuló el gol? Lo anularon por adelantado Pero yo digo que deben cobrar el penal Para mí el otro fue penal ¡Uy, no, cuidado! ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, Sosa! ¡Ay, pudo ir retroceder, pero no pudo! ¡No! ¡Eduard! ¡Le queda muy arriba! ¡No! ¡Esa es amarilla! ¡Mira! ¡Se cayó el árbitro! Díganlo que ustedes quieran, me da igual Venezuela es mejor que Argentina Son factos Venezuela es mejor que Argentina en estos momentos Y todos lo saben Que ganó el Mundial ¡Me importa un bledo! El único país que le ganó a Argentina fue Arabia Saudita Y nosotros le estamos ganando a Arabia Saudita Esto significa factos Venezuela es mejor que Arabia Saudita Y acabó Acabó el segundo tiempo La verdad, si no fuera por ese gol anulado Venezuela estuviera ganando 3 a 0 La verdad, los primeros minutos de Venezuela fueron Horribles No lo voy a negar Fueron malísimos Talomón estaba dormido No había creatividad Y si había jugabilidad O había combinación Se ordenaban de la nada No defendíamos bien Arabia Saudita en la mitad del primer tiempo Lo hizo espectacular Nos bailó a 2-3 jugadores Nos hizo una cuanta cañitos ahí Algunos Arabia Saudita Pero nunca llegaron a notarnos un gol Como dice el dicho Goles que no hacen Goles que te hacen Y deja de jugar con los cables Gatito de mierda Bueno, arranca el segundo tiempo Venezuela gana 2 a 0 Ustedes lo disfrutan Ay, Dios mío Arabia Saudita se levantó con otro chip ¿Van a hacer la de la Jertina o no? Buena, Rondón Lo que hay que ver Cómo vamos a defender Ahora que Arabia Saudita va a atacar con todo Cuidado Arabia Saudita va con un ataque bueno Buena, yo chance Uy, hermano Arabia Saudita se está parando bien Cuidado Buena contra Arabia Saudita Tranquilo Este es un partido amistoso Lleva 2 a 0 Haz los cambios respectivos Probemos jugadores Yo sugiero que cambies a Sosa A Tomar Rincón Cambies a Rondón Cambia a John Chancellor No hay falta No, indicando Hay falta En mi opinión digo yo Para probar a los muchachos que faltan Nah, la de esta vida se paró con otro chip, amigo Le metieron su charla motivacional, hermano Vamos Tercero Uy, Solomón Vamos Entra tu regrosa, hermano Obviamente creo que saque nada Salomón Rondón Dejan a Josef Martínez Es un crack Un ídolo Una máquina Arabia busca como sea el primer gol Vamos No Yo no lo entiendo Es que yo no lo entiendo Entra tu regrosa y sale Josef Martínez Es que yo no lo entiendo ¿Qué tiene malo Josef Martínez? Yo no entiendo qué tiene malo ¿Por qué siempre lo paran cambiando? Pero es porque es que es ilógico 2-9 Ay, Diosito No sé qué estaba intentando el Bocha Tan flexible como tenemos Venezuela Ya no va a haber Porque pusieron dos delanteros centro Pero no entiendo por qué ponen a Torregrosa Y a Rondón junto No 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 Esto es mentira Esto es mentira Vamos No hay No hay Es que no hay Obvio que no hay Uy, Baroja Mira Baroja me doy cuenta que Será bueno para tapando Pero para los juegos de pase O juegos de organización Es malísimo Dale, Torregrosa No Ahí está el segundo tipo Está muy calmado Uy, es que Es obvio que le iban a intersectar Los dos centrales ¡Ey! Lo vi que le metí un lapo en la cabeza A mí me encanta Murillo Buen pase Torregrosa Nah Y busca el penal Uy, ya Gol Busca el gol Torregrosa ¡Ey! Penal Uy, pero como que no Buen despeje Buen corte del Grujo Martínez Sin embargo El remato Peraldo Sari Gol Que golazo Que golazo Es lo primero que voy a criticar Para qué carajo sacan a Jose Martínez Es lo que me digo ahorita Yo es lo que digo Para qué carajo sacan a Jose Martínez El error del entrenador para mí fue sacar a Jose Martínez A mí los cambios están bien Excepto el cambio de Jose Martínez Otra contra No me vea que van a empatar Increíble hermano Te lo juro por mi madre Yo no me El único cambio que me quejo es la salida de Jose Martínez El único cambio que me quejo Dale Buen quite Buena recuperación de Torregrosa al espacio No, 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 no Oye mano Te hice una gran jugada Una gran jugada Murillo Era para que corrieras hermano Es que es obvio que no van a conectar Uy Ay Dios santo Yo ya dije que es segundo Que salvaje hizo Baroja hermano Dale No te tires a suelo Graterol No De la que se falló ahí Uy güey ya Listo Pero que pase tan malo hermano Muy mal segundo tiempo hemos hecho Papi canta cualquier cosa Te lo juro por mi madre que este árbitro Cualquier cosa la canta No se hermano Yo sigo esperando ese día también Que buena parada No joda Buen giro No hay nada Ay Dios santo Como los no están bailando los árabes hermano Que Venezuela ha sufrido Históricamente en contra Cuando los jugadores Mano que locura 6 minutos de triunfo extra Nada amigo Dame 20 si quieres ¿no? Pero es que ¿Por qué Julio? ¿Por qué dices tanto así? ¿Por qué tanta mala paga le tenía Salomón? No es que le tenga mala paga Sino para que Salomón No funcione Debe haber un jugador Que esté al lado de él Y le dé el balón en los pies Para anotar los goles Que se necesita ¡Oh! ¡Bótala! ¡Ay! Pero acabo ¿no? Acaba la mano Ya te va en 97 minutos Acabala Uy pero no la acaba Amigo Ya va en 98 minutos Ya por fin Amigo acabala Dios mío Me da re la victoria Pero bueno Me quería que ganara de mejor manera Pero bueno Mal segundo tiempo Lo voy a decir No, no, no Yo me quedo con el primer tiempo La verdad El primer tiempo Lo hicieron muy bien Pero el segundo tiempo Fue nefasto Mano ¿A ganar? Obviamente que sí Pero Yo te digo El segundo tiempo Fue muy malo Ay que Como yo fui muy Termo con Venezuela También voy a ser muy objetivo Con Venezuela El primer tiempo Fue excelente Pero el segundo Fue nefasto No creo que Torregrosa Y Salomón Rondón Jueguen con el mismo equipo No creo que sea La mejor decisión del mundo Yo creo que Si quieren colocar a Torregrosa Y hacer una dupla 4-4-2 Debería estar Un Jose Martínez Un Brian Alcocer Unos jugadores Que arman El juego Pero esperar Torregrosa Y Salomón Y Salomón Rondón Jueguen junto Personalmente lo digo No me gusta No va bien Es algo que tú digas Va a salir bien Va a salir mal hermano Pero bueno Victoria Venezuela mejor que Jertina El punto se acabó Y el que diga lo contrario No sabes de fútbol Te falta historia No Cero fútbol Pero Finalmente ganamos un partido Empezó bien Batista Empezó ganando un partido Ahora vamos a enfrentar A la poderosísima VxTAM Que le ganó A la imbatible Bolivia VxTAM